Los hechos se reportaron minutos después de las 9 de la noche de este jueves en la carretera costanera, específicamente en la zona de Playa Hermosa entre Dominical y Uvita. Ahí se presentó una colisión entre una motocicleta donde viajaban dos personas y un vehículo liviano que era conducido por una mujer de 32 años, producto del choque un menor de 15 años de nacionalidad canadiense y con residencia en nuestro país perdió la vida. El joven tenía varias lesiones que le ocasionaron la muerte. Según los datos de las autoridades, el menor viajaba como acompañante en la motocicleta al momento de los hechos. A la llegada de la Cruz Roja carecía de signos vitales por lo que fue declarado como fallecido en el sitio. El conductor de la motocicleta fue llevado urgente al centro médico. Esta es la tercera persona que fallece en carreteras de la región Brunca entre enero y lo que llevamos de febrero, una en Pérez Celedón, otro en Puerto Jiménez y ahora este caso en Osa, en los tres, con motocicletas involucradas.